Hoy día 7 de mayo del año 2024 y esta es la caleta El Quisco en la zona central de Chile, el litoral de Los Poetas. Es una caleta que tiene, bueno, un equipamiento clásico de caleta de la Dirección de Obras Portuarias con un muelle de penetración, una explanada, programa asociado a la administración de la caleta y además todo un sector de, por ejemplo, venta aquí en primer plano. Venta con una, en diferentes niveles, hay restaurantes y una pequeña playita donde supongo que originalmente llegaban las embarcaciones. Hoy en día las embarcaciones se izan con ese pescante amarillo y se llevan aquí a la explanada con carritos y se alcanzan a ver los carritos. En este momento el oleaje es como un poquito más de dos metros de altura significativa en aguas profundas, según me cuentan los chicos de Ingeniería Oceánica que están ahí, todos excelentes perritos. Entonces las condiciones no son muy buenas, el puerto debe estar cerrado. Y bueno, tiene, por ejemplo, elementos de accesibilidad universal, esas rampas con pendientes relativamente bajas para viciados. Y una solución bien interesante, a todo esto aquí está el San Pedro, una solución bien interesante aquí con diferentes niveles que hacen que sea como bien atractiva la compra. Ya, si se fijan aquí hay escalinata, aquí están los puestos de venta de los pescadores, ya con sus artes de pesca, ya fíjense, las zonas de limpieza de los peces, las pescaderías, ya. Ahí está, venta de pescado y marisco, ya, así que aquí están los boxes de pesca, fíjense, boxes ahí con los números correspondientes, donde se guardan los artes de pesca, todos los elementos que sirven para la operación de la caleta, por ejemplo, aquí hay un abierto. Bueno, también tienen algo de equipamiento, y aquí están los botes con los correspondientes carritos de desplazamiento, el acceso a la caleta, ya, restaurantes, y aquí, bueno, vamos entrando a la zona del muelle, el muelle está cerrado, probablemente por las condiciones de boleaje del día, que son bien intensas. Tienen una concesión marítima, mayor, ahí hay una placa que dice eso, y aquí llegamos al muelle, que desafortunadamente está cerrado por un tema de seguridad. No hay actividades hoy día con las condiciones de boleaje y viento. Eso sería, entonces, el reporte desde la caleta del Chisco. Ahí está, ojo. Tom.